¿Cuándo? ¿Cuándo será el momento en que podamos unirnos y gritar nuestro amor a los cuatro vientos, mi diosa de fuego? ¿Un mensaje? ¡Qué raro! No recibía mensaje desde que estaba con Martita. Ah, es de mi admiradora Secrita. A ver qué dice. Estoy tan cerca de ti que escucho los latidos de tu corazón, amor mío. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me siento cada vez más enamorado. Mi diosa de fuego. Míralo, qué guapo. Mira cómo se pone con lo que él escribió. Sí, sí. ¿Está eligiendo? Ay, hermana, tiene mucha suerte. Eres pero guapo. Yo creo que le gustas. No aguanto más. Tenemos que vernos, papucho. Esta Chalito sí que es bien de fuego, ¿ah? Dios mío. Tenemos... ¡Claro que tenemos que vernos! Pero ¿dónde? 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 Ah, tiene que ser un lugar bonito. ¡Chalito! Don Bruno, ¿cómo está? Sí. Eso disimula, disimula, disimula. No entiendo. ¿De qué me está hablando? No, no. Tiene que ser un sitio más caleta. Tranquilo. Disculpe. Permiso. Después te llamo. ¡Qué maldada está Charito! Me dio esto de frente a la casa. No, no, pero tengo que tener mucho cuidado porque no quiero que Francesca se entere y luego me bote. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde puede ser? Ah. Ya lo sé. Un lugar bonito y barato. ¿En el parque? Qué raro, ¿no? ¿Qué? ¿Estará corto de dinero? Bueno, ¿qué le importa? Yo lo quiero a él, no a su billetera. Ay, pero que te lleve a un sitio mejor. Ay, mira, que me lleve donde quiera. Total, ya callé muchos años este fuego interno que me consume por respeto a Francesca. Pero ella ya tuvo su cuarto de hora con su doctorcito, ¿no? Ahora, hermana, ahora es mi turno. Caramba, hermanita. Te noto bien decidida. Bueno, como debe ser, ¿no? Más bien tú deberías seguir mi ejemplo porque cuando yo me vaya con Bruno tú te vas a sentir bien solita. No, no, porque galanes me sobran. Además, tiempo también. Porque te recuerdo que yo soy diez años menor que tú. Falso, mi amor, falso, Camuchita. Bien sé que tú tienes mala memoria y mejor cirujano. ¿Qué cosa? ¿Cómo te atreves, Carmela? No, no, mira, no me engañas. Mira, si yo sé perfectamente que Odría fue el padrino de tu promoción. ¿Qué? Permiso, este, voy a arreglarme. Ay, sí, 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 anda, arreglarte porque cada día te demoras más. No como tú con tantos postizos. Odría, Odría, Odría fue tu enamorado. Ay, qué co... Por fin serás mía. Don Bruno. Don Cecuelita, tranquila. Contigo no es la cosa. ¿No me va a perseguir? Pero por supuesto que no. Yo ya tengo una mujer de verdad. ¿Para qué quiero una niña? ¿Va a salir? Sí, por supuesto. No me esperen para cenar, ¿ah? Y si me va bien, no me esperen para el desayuno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En cualquier momento llega Charito. Creo que debí buscar un sitio más caleta. Ah, pero no importa. Después nos vamos a otro sitio. ¿Tendrá hambre? No, no creo. Por la forma como me escribió, parece que quiere entrar de frente al pleito. Hola. Hola, Carmela. ¿Qué tal? Parece que dejaron la reja del cementerio abierto. Ah, total, el parque es para todos. Hola. Ya te dije hola. Hola, Papucho. ¿Pucho? Prohíbo terminantemente que me hables así. No hay nada prohibido en el juego del amor. ¿Pero de qué amor me estás hablando? Del que siendo por ti, Papucho. Ven, ven y bebe de mis labios, Brunito Lindo. Primero muerto. Me encantan cuando se hacen los difíciles. ¿Bruno? Solo te queda una cosa por hacer. ¡Socorro! ¡Me persigue un zombie! ¡Alejalá, se me alejo! ¡Que te voy a conseguir una sella más rápida! ¡Ven, Pascosa! ¡Socorro! ¡Buenito, muy alto, Brunito Lindo! ¡Qué te voy a conseguir! ¡Yo me compré una más rápida! ¡Una fórmula 1! ¡No me prometo de mi vida! ¡No huidas al amor! Esto es una pesadilla. Una pesadilla. No voy a cambiar nunca a mi diosa de fuego por Carmela. ¿Qué es esto? ¡Esa es mi vida! ¡Marcó mi vida por siempre, papucho! ¡No! ¡No! Charito, perdóname. ¡Perdóname, Charito! ¡Déjame, por favor, Carmela! ¡No seas aprovechada! ¡Carmela, deja! ¡Suéltame, Carmela! ¡No, papá! ¡No se puede! ¡No! 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 ¡Suscríbete!